La vida sin ti ¿Sabes bien quién soy? ¿De dónde vendría? ¿Dónde voy? Nunca te he mentido, nunca te he escondido, nada Siempre me tuviste cuando me necesitabas Nadie mejor que tú sabrás Le di todo lo que pude dar Y ahora tú me vas así como si nada Acortándome la vida, agachando la mirada Y tú te vas y yo me pierdo entre la nada ¿Dónde quedan las palabras? Y el amor que me jurás Y tú te vas Si es que te he fallado, dime cómo y cuándo has ido Si es que te has pensado y ahora me echas al olvido No hay nadie que te amará Así como yo te puedo amar Y ahora tú te vas así como si nada Acortándome la vida, agachando la mirada Y tú te vas así como si nada Y tú te vas y yo me pierdo entre la nada ¿Dónde quedan las palabras? ¿Dónde quedan las palabras? Y el amor que me jurás Si tú te vas Por más que busco no encuentro razón Por más que intento no puedo olvidar Eres como una llama que arde en el fondo de mi corazón Y el amor que me jurás Y si tú te vas Y tú te vas vida, agachando la mirada. Y cuando va, es como si nada, acortándome la vida, agachando la mirada. Gracias por ver el video.